Hola, te saluda César Tánchez y como siempre quiero compartir contigo un consejo más de finanzas personales. El consejo que hoy quiero compartir contigo es viaja más ligero. ¿Qué significa eso de viaja más ligero? Nosotros tendemos la tendencia a acumular muchas cosas y por ende creemos que está bien o es algo que vamos a usar más adelante. Pero eso muchas veces nos resta el poder disfrutar de aquello que actualmente tenemos. Te doy un ejemplo, te regalaron en el momento de tu boda una vajilla que no has usado porque estás esperando esa fecha especial y ya tienes 10 años de estarla guardando. Bueno, es momento de tomar una decisión o la vas a disfrutar y utilizar o bien creo que es momento que tú la regales también. Que se la des a una persona que la necesite o quizás la puedas vender si necesitas ese dinero para algún compromiso financiero que tú tengas. Yo recuerdo una buena amiga que me indicó que se tuvo que mudar de una casa trasladarse a un pequeño apartamento. Me dijo mira vendí absolutamente todo y cuando me pasé a ese apartamento compré ciertas cosas que realmente me gustaban. Me di cuenta que había muchas cosas que yo no necesitaba o que tenía solo por tenerla o no me daba cuenta siquiera que las tenía para quedarme solo con aquellas que realmente disfruto. Tengo, conozco un amigo también que quería cambiar su sala, pero no lo hacía nunca hasta que tomó la decisión de regalar la sala que tenía actualmente. De dándole, él me lo indicó en palabras textuales, le estoy dando espacio a la nueva sala para venir. Porque me dijo si yo mantengo esta voy a comenzar a acumular o tal vez nunca cumpla ese objetivo que me he propuesto. Entonces tal vez es un momento en el que tú debes considerar también si no es momento de que demos espacio a lo mejor, un espacio a aquello que realmente necesitamos. Te vas a dar cuenta que cuando tú obsequies o cuando tú des cualquiera de esas cosas que has guardado por mucho tiempo, que quizás no las necesitabas tanto como creías y que pueden ser de bendición para alguien más. Así que mi consejo para ti es viaja más ligero, aprende a disfrutar lo que tienes y aquello que no has usado es momento de que también camine para otro lugar y sea de bendición para alguien más. Así que ese es mi consejo para ti el día de hoy, espero te sea de ayuda, te sea de bendición y espero pronto poder compartir un consejo más de finanzas personales contigo a través de este medio. Gracias.